Haciéndolo en leña. Cuando quiera estás invitado a la casa, ¿no? Pasamos un día allá. Hacemos una marangada, gallina guisada, un chivito, cien frichis o asado. Mando a casa unas iguanas, echaditas así con coco, una yuca, unos chicharrones. Y un buen whisky para bajar la comida, hasta que le guste el whisky. Vamos a echarle cabeza para ver qué pasa, no te preocupes tanto. Y además, ¿no? Como Dios me dé, está arrancando a coger las canciones para el disco, y eso pues nada, si lo vieran, ha pasado ocupado con eso, y todo el tiempo ahí está viendo, porque lo nombraron que es el artista revelación y él ya no puede bajar la guarda. ¿Verdad, mi amor? Lo que tienes que sacar es un exitazo ahora. Eso es de ellos también. Sí. ¿Y ustedes? Bueno, yo me tengo que ir porque tengo el negocio solo. Estamos con el festival del FI, que Nancito está solo, ya no voy a dejar la vaina sola, ya me tiene que estar encima. Entonces, me tengo que ir ya. Papá, pero, pero, ese sí. Me tengo que ir, si tengo el negocio solo, me tengo que ir, ¿cómo hago? Hombre, señor Jona, tranquilo, aquí el que tienen que irse soy yo. Tengo que hacer una vuelta por ahí también, y además, yo soy ningún pendejo, y los dientes de leche yo lo mudé cuando estaba pelado, y aquí el problema es conmigo. Si usted va, yo me quedo otro ratico, ¿verdad? No, sí. Esa es la idea. Y gracias, porque la verdad es que, Lucía tenía la ilusión de pasar la tarde con ustedes, entonces, ¿qué se queda? Venegra, este, quédate aquí con tu papá, yo haga aquel invento allá, a los viejos míos, ¿viste? Te amo mucho. Te amo, mamá. Cualquier cosa, ya saben que estoy aquí. Dale, dale. Bueno, mi hijo, yo te bendigo. Chao. Gente, qué delicada. Se molestó, yo no sé, que se molestó. ¿Quedó ganar las fotos? Sí, muy bien. Juan Mariano, tú tenías toda la razón, mi hermano, y hoy vas a ver cómo en este pueblo de la Junta, nosotros nos ganamos este festival, mi hermano. Así se va. Que a partir de hoy, se sigue escribiendo la historia de Juancho Royce. Hizo acordeón, mi hermano. Tengo un pálpito, Mariano. Tengo un pálpito bacano, mi hermano. Y así va a ser. No creo que haya aquí ningún acordeonero que te llegue a los tobillos. Este festival es tuyo, Juancho. Por eso te estoy tomando estas fotos. Porque estoy absolutamente seguro que así es. Ah, qué bacano. Vamos a hacer unas foticos aquí, hasta aquí al lado de este árbol. ¿Más fotos? Sí. Quiero tener este contexto de las artesanías, ¿sabes? El festival del pique. Eso es. Abre un poco más el acordeón. Perfecto. 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 Correcto. Ahora un poco de perfil. Un poco de perfil. Correcto. Ya, papá, yo con esto yo no le quiero picar la lengua a usted. Ni nada por el estilo. Pero hay que ser claros. Y la verdad es que Diomedes sí cumplió con su palabra y es un hombre que le está yendo bien, que está siendo reconocido, famoso por su música. Y cumplió con lo que él había dicho. Está muy famoso él. Tengo que que coja esa fama y con la fama esa te haga feliz, ¿verdad? Ay, no. No, yo. Yo estoy diciendo porque a mí, a mí, convenceme, no me convence todavía. No, no. Tranquiliza. No me convence, dale tiempo. No, pues la nena tiene razón. ¿Qué te ha muerto? No te miren en una cantaleta. ¿Y si es buen marido? Pues mamá, ¿saben que sí? Dios me deja resultar muy buen hombre. Vea, eso está pendiente de mí, de lo mínimo. Eso me pechicha, me consiente. Ay, eso cuando yo llegué allá a Valledupar, la casa toda linda, decorada, como yo la quería. Hasta me compré una máquina de coser. ¿Y la máquina? No, papá. La que usted me dio, papá, yo me la voy a llevar. Ah, esa es la máquina. Esa sí es la máquina. Y así es. Y yo, papá, porque yo en esa máquina, yo cosí mis sueños y vea que yo los estoy cumpliendo, los estoy haciendo realidad. Entonces eso tiene un valor especial para mí, me la voy a llevar. Sí, nena, te la podés llevar cuando quieras, si esa máquina es tuya. Guillemina, la carne quedó dura. No puedo comer esto. Ay, señor. Me faltó candela. Me faltó, me faltó. La dura. Y todo el jugo. Y el tema de... de las mujeres. No es que yo quiera armar cantaletas, pregunto. No, es que pregunto, ¿qué pasó cuando la estaba conquistando a ella? ¿Qué fue lo que hizo? Agarró y perjudicó a la prima Berta y a la indiesa. ¿Entonces yo no me estoy inventando nada o sí? Sí, pero esa es historia pasada. Esa es historia pasada. Pasada, pero uno tiene que estar, vea. Vea. Pues la verdad, papá, yo no he tenido problemas con Diomedes por eso. Porque él ha sido un hombre hogareño. Desde que nos casamos, él está pendiente de todo. A mí nadie me llega con chismes, ni con cuentos. Un hombre que a mí no me da lidia para nada. Y, papá, de pronto ustedes todavía no lo quieran así de a mucho, pero yo estoy feliz. Y Dios me deja resultado ser muy buen esposo. Y eso para mí es lo importante. ¿Estás feliz? Sí. Eso es lo importante, que ella está feliz. Lo que tú lo crees. ¿Verdad? Ahora sí. Yo digo. Lleva. 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 Lleva, sí. Ah, manito, ¿tú sabes qué hace yo llamando? La calólo. Ves, muestra.